o sespa chico motherfuckers que onda canales pues quiso amigo pachuco trans otro vídeo de destiny y pues en esta ocasión les traigo malas noticias a nuestros compañeros de xbox 360 y los de playstation 3 los cuales pues se refieren bongi se refirió en este comunicado como legacy consoles y pues bueno no van a tener acceso al estandarte de hierro mucho menos a las pruebas de ocires o eventos en vivo los cuales son como el día de muertos o las carreras de esperos y pues bueno ni modo no van a poder comprar a silver tampoco pues ya que no van a tener acceso a las nuevas cosas que traiga la tienda de ver verso si ustedes compraron o tienen todavía a silver en de ver verso pues lo pueden guardar ya que va a ser todavía lo van a poder usar antes de este update y el cual pues realmente yo creo se espera el día que salga los señores de hierro así que abusados con eso y pues bueno lo que si van a tener acceso para estas consolas van a ser los asaltos heroicos así como las misiones diarias también los contratos semanales del sol y pues bueno era de esperarse también sure va a tener algunos cambios los cuales para ustedes pues ya no va a vender armaduras o armas simplemente va a tener engramas los cuales se van a a desencriptar para el año 2 o sea desde para el daño y la luz de ahorita antes de que suban la luz e incrementen el poder así que pues bueno eso es lo que va a pasar ahora que también pues bueno van y dijo que la tras la transición entre consolas pues tienen que sea muy fácil y pues bueno ellos van a ofrecen en bandida con una una tabla el cual pues como ustedes pueden hacerle para si ustedes compran un playstation 4 un xbox one como pueden hacerle para que sus personajes o su cuenta se transfiera a estas nuevas consolas las cuales pues bueno si ustedes las compran pues ya van a tener y pues esto trae mucho enojo me imagino de la comunidad las cuales no pueden por una u otra razón cambiar a consolas en este momento pero pues bueno también muchos también esperan mucho más de este juego el cual la demanda es increíble y pues bueno yo creo que esto es el movimiento que van ya ha optado y pues bueno por el momento así van a estar las cosas pues no van a tener acceso a varias y pues bueno van a poder seguirnos con el juego así que como ustedes saben pues bueno playstation xbox también las consolas no son para siempre casi siempre se les da una vida un largo de vida máximo de tres a cuatro años y pues bueno yo creo que ya le llegó la hora playstation 3 y xbox 360 así que qué piensan ustedes sobre este desmario yo creo que si es un poquito un fair pero pues ni modo no es algo que quieren y pues se va a hacer y pues para que este juego siga saliendo adelante y ofrezcan más a los jugadores y pues bueno canales ni modo esas son las malas noticias y pues espero verlos de nuevo así que se despide su amigo pachuco hasta la próxima espero les haya servido el vídeo y ya saben así un motherfuckers es viernes tomen con responsabilidad reserva destiny y los señores de hierro y consigue el galard horde hierro ah